Música Música A ver, es amor más de fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. Venga, vamos arriba, vamos arriba Alzando la copa y mirando todo Verso mirando todo Pertoncito, perdoncito Aquí existe la banda 24 de mayo Anda, anda 24 de mayo Aquí están los ricos cueros Sí señor, venga esos cueros ricos Sí, 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 sí Venga, vamos arriba Ahí está, aquí está la pista Váile, váile Sacando el cuerpo del suelo Nos sacan todos del bolsillo Cuidado Ayer se abrió la aventura En San Felipe Vamos a bailar con la banda 24 de mayo Venga, venga, sí, 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 sí Ahí está, aquí está ¡Básate de rojo! Básate de rojo Ayer de brome Edita ¡Venga, debaís! Como anillo al dedo Ya está, házate viejo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está